Yo mirando arriba, tú un pájaro muero, yo anhelando estrellas y tú un lucero Tú siguiendo el mar, yo buscando el sueño, mirar nada más donde nos debimos a encontrar Y no, para ti no, ni verás, a ti no, ni verás, a ti no, ni verás Yo que es tan eterno que todo lo mira, yo te pido y bebo el aire que tú caminas Del color de azul, un pintor mis de la luz, y tejiendo voy, enseñando a qué viene detrás Llévame en tu sangre, muéstame a otro padre, quiero ver otra tierra que me sirve dolor Móname en tu cielo, y llega a esperar, sal, que este pueblo que siempre quiere volver a empezar Solo dos colores adornan mi cielo, dos colores de su alada de mi sombrero Si logro apurecían, también mi destino, lograré llevar en sus alas toda mi verdad Y en fin, 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 trajo, ese seje la vida Con mi topa y el amo, el alma se pica Siguiendo el compás, te vino en mis manos Ya nada más está donde me sirve a parar Llévame en tu sangre, muéstame a otro padre, quiero ver otra tierra que me sirve dolor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!